Partido importante contra México, ¿cómo se analiza previo al partido del 7? Bueno, pues buen día, gracias por acompañarnos, ¿no? Nada, rival, la verdad que fuertísimo, rival importante, que nos va a ayudar a saber dónde estamos parados hoy en día. Y más allá del resultado, más allá de... Como digo, el resultado que podamos sacar, importante estos partidos, ¿no? Estos partidos que vienen, más allá de, como te digo, de los resultados, creo que vamos por... para fortalecer nuestras ideas, para fortalecer lo bueno que hemos venido haciendo y obviamente también las falencias, ¿no? Para así podernos presentar a Copa Oro de una mejor manera, de un mejor nivel al que venimos hoy en día jugando. Claro, y hablas del nivel justamente porque se viene de menos a más con la selección, ahora con el boleto, ¿no? Sí, así es, se viene de menos a más, como vos lo decís, ya llevamos, pues, por ahí dos meses de no participar, de no jugar juntos y eso es importante resaltarlo, ¿no? Venimos, nos toca contra un rival fuertísimo, como te digo, que es en este caso México, de ahí Trinidad, de ahí Costa Rica, de ahí Venezuela, pero poco a poco agarrando la idea nuevamente al cuerpo técnico y obviamente, pues, representando de la mejor, intentando representar de la mejor manera a lo que es Guatemala. Claro, ¿cómo te sentís vos individualmente? ¿Cómo estás en este momento? Bien, 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 la verdad que bien, de mente bien, que es lo más importante, y el grupo creo que está bien, esta semana nos sirvió para entrenar a doble turno, para recuperar el ritmo que traíamos, ¿no?, del torneo, porque quiera que no, algunos equipos terminaron antes y por ahí, pues, tuvieron unos días libres y por ahí se pierde un poco el ritmo, se pierde un poco la idea, pero de ahí, como te digo, esta semana creo que nos funcionó bastante para recuperar lo que dejamos, y obvio, como te digo, vamos a intentar recuperar el mejor nivel de todos, ¿no? Se habla bien de Guatemala, Rodrigo, por lo menos por el hecho de que está el profetena, de cómo trabaja, ¿cómo se asume eso? Bueno, vos decís, se busca lo mejor en cada partido, ¿cómo lo toman como grupo? Bien, sabemos que la venida del profetena y de su cuerpo técnico a Guatemala le hizo muy bien al fútbol, ¿no?, en lo que vamos hasta ahora del año y medio, y nada, siempre es importante, ahora, pues, he visto que salimos más en la tele de México y demás por el profetena, y eso es importante asumirlo de la mejor manera y, obvio, representar, como te decía antes, representarlo a nuestro país y que la gente se sienta orgullosa de nosotros, ¿no? Pues, hola, ¿cómo estás? Como le decía a tu compañero, creo que más allá del resultado, creo que vamos para fortalecer nuestras falencias y nuestras virtudes, ¿no?, para agarrar ritmo, sabemos que es un rival fuertísimo, sabemos que es... se vienen cuatro juegos importantísimos y México es un rival fuertísimo, es un rival que nos podemos topar en instancias finales en Copa Oro y eso es lo más importante a mi forma de verlo y a nuestra forma de verlo, ¿no?, llegar de una mejor manera, en un mejor nivel a Copa Oro y, nada, representar bien a nuestro país. No, pues la última vez que jugamos fue contra Guayana, aquí en casa, y creo que hicimos bien las cosas, logramos obtener el objetivo que queríamos, lo que anhelábamos, que era clasificar a Copa Oro y subir a Liga de Naciones y tuvimos una semana, ¿no?, el grupo entero se presentó, creo que fueron los de Shelly, los de Antiguo se presentaron esta semana o la semana pasada y, como te digo, este trajín de partidos creo que nos va a ayudar mucho a agarrar ritmo, a llegar en un mejor nivel, o intentar llegar en un mejor nivel en el que estamos a Copa Oro y creo que, como te digo, eso es lo más importante. Bien, importante, ¿no?, el trabajar la mente, ¿no?, y el descanso que tuvimos en cuanto a nosotros, los de Comunicaciones, tuvimos un descanso de 6, 7 días y, pues, esta semana, pues, tratamos de recuperar lo que se, entre comillas, lo que se perdió físicamente esa semana, ¿no? Como te digo, estos partidos nos van a ayudar muchísimo, sabemos que queremos ir a ganar mañana, eso es lo de siempre, ¿no?, Guatemala, nuestra mentalidad siempre está en ir a ganar, ¿no?, pero como te menciono, los resultados, a mi forma de verlo, pasan a un segundo plano y lo importante es llegar de la mejor manera a Copa Oro. Gracias.